A licencia para viajar a otro mundo Todo porque un estreno aventurero llega a las pantallas de cine Con la película Wolverine Inmortal 3D Wolverine, el personaje más célebre del universo de los X-Men Emprenderá un viaje hacia el Japón contemporáneo En donde se enfrentará con su peor enemigo El acero samurai letal Una batalla de vida o muerte que lo llevará por un camino de enemigos poderosos En donde redescubrirá el héroe que lleva dentro Wolverine Inmortal 3D Es una película estadounidense de acción Protagonizada por el actor Hook Jackman La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves Más conocida como La Chilindrina Del programa de televisión El Chavo del Ocho Ganó el juicio que le interpuso a Televisa Y al actor Roberto Gómez Bolaños Por los derechos del personaje La Chilindrina Luego de una pelea de 12 años Ahora La Chilindrina es mía Solo mía Señaló la actriz Por el momento la relación entre María Antonieta de las Nieves Y Roberto Gómez Bolaños Che Espirito No es buena La artista descartó la posibilidad de una reconciliación Por su parte Carlos Villagrán Kiko Dijo sentirse feliz de los resultados del juicio Y agregó diciendo Se hizo justicia con La Chilindrina Luis Ángel Ramírez Más conocido como El Caballero Gaucho La leyenda de la música popular Aún sigue delicado de salud A sus 96 años Padece de problemas del corazón Arteriales Agudos Y renales Una leyenda viva de la música Popular de nuestro país Pues desafortunadamente Debido a sus 96 años Ha tenido pues unos quebrantos de salud Tiene problemitas en el corazón Tiene problemitas a nivel arterial A nivel de una anemia aguda Que también está padeciendo Y a nivel renal Desafortunadamente Pero mi padre es un hombre muy fuerte Es un ejemplo de vida Cuando llora un hombre Viejo farol Amores de Arrabal Son los temas más conocidos Que lo han llevado Al corazón de sus fieles fanáticos El Caballero Gaucho Un ejemplo de vida Yo soy su principal fanático Porque me encanta esa música De verdad que sí Y él va a seguir en el seno De nuestro hogar En el seno de nuestra familia En el seno de nuestra sociedad ID es el grupo musical Que está apoyando la nueva campaña Con la trata de personas No hay trato Una mezcla entre la música Y la solidaridad Es lo que viene haciendo Este dúo musical Como lo decías Venimos dentro del marco De la campaña Corazón Azul Dentro de la campaña También contra la trata De personas no hay trato Estamos apoyando esto Estamos vinculados Desde que nos contaron Acerca de la problemática Del conflicto El conflicto Lo empezamos Esta campaña En el 2010 En el 2010 Nos comentaron acerca Desde entonces Empezamos a trabajar mucho Visitar colegios Y universidades Que es como el principal foco Que queremos como cautivar Todas estas niñas Que son tan foco De las redes De trata de personas Después de 12 años De un trabajo musical ID lanza su nuevo sencillo Llamado Me Haces Falta Sencillo que los ha llevado A escenarios internacionales Nuestro primer sencillo Se llama Me Haces Falta Que ya lo pueden encontrar En las redes sociales En Youtube Me Haces Falta ID Ya contamos con más de 200 mil reproducciones Y es una canción Que nos ha abierto Muchísimas puertas No solamente acá en Colombia Sino a nivel internacional Es una composición del chilo Que nace como una discusión de pareja Pero se convierte En algo más significativo Me Haces Falta Aquí en Zona Rosa Por hay que esperar Para decirte Que me haces falta Que extraño tus labios Y que esa soledad me mata